Bien, me he sentido muy bien personalmente, he estado trabajando bien y me he sentido bastante bien. Pues se viene lo mejor, lo mejor que le puedo aportar a mi equipo, igual individualmente seguir anotando goles y de esa manera poderle aportar a mi equipo, ya sea con gol, asistencia o con esfuerzo, lo que me toque. Mi objetivo es llegar lo más lejos con el equipo, personalmente meter los más goles posibles que pueda meter durante el torneo y si se puede quedar campeón en el goleo. Me sentí muy bien, la temporada estuvo pesada, pero nos cree que nos sirve mucho para iniciar de la mejor manera el torneo. Pues igual vamos a salir a buscar el triunfo, vamos a dar el máximo de nosotros para seguir manteniendo ese buen camino y trabajar duro para sacar resultados. El equipo lo miré muy bien, muy unido, todos trabajaron excelente y creo que nos faltó detallitos, detallitos muy pequeños que conforme vaya el torneo creo que lo podemos ir resolviendo todo eso, pero muy bien el equipo y creo que vamos a seguir mejorando poco a poco. Pues que muchas gracias por el apoyo desde el torneo pasado que nos han brindado, espero que sigamos contando con el apoyo de ellos para este torneo y que esperen lo mejor de nosotros, que vamos a dar lo máximo para que Raya 2 llegue a lo más alto.